Correntina 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 que encierra el arcano de la hermosa laguna y verá Que según el decir provinciano desborda de amores por su paraná Hasta ti venturoso yo llego a ofrendarte mi humilde canción Y a pedir a tus ojos de fuego que alumbren la senda de mi corazón Tienes todo el encanto divino que en su vuelo nos da el panambil Y en mi bello solar correntino que alzaron un trono a mi puñata y Por el dulce decir de tu idioma, por el ritmo de tu chamamé Por el blanco azar que te aroma yo vivo cantando que amor me hará Allá donde el sol a veces incendia los pajonales y prende fuego la sangre caliente del taragüí Te dije que te quería debajo del Guatambú cuando Corrientes estaba más linda que nunca allá en Curuzú De dónde sacaste que ya no te quiero Si estás en el alma de todo lo bueno Mirad concurrencia, llorar justora Tan solo de mucha tristeza se llora De dónde sacaste que ya no te quiero Soñé que vos me decías cuando te amaba en silencio Cantaba una canción triste bajito aquí para mí Si nunca te hablé de amor Sabes como he sido yo Que he de pensar en tu enojo Bajaba los ojos y pasabas por De dónde sacaste que ya no te quiero Si estás en el alma de todo lo bueno Mirad concurrencia, llorar justora Tan solo de mucha tristeza se llora ¿De dónde sacaste que ya no te quiero? ¿De dónde sacaste que ya no te quiero? Quisiera ser el primer motivo de tu vivir Estar en ti de la misma forma que estás en mí Representar en tu vida el sol, la emoción, la fe Y esa ilusión de amor que se siente una sola vez Quisiera ser como la canción que te guste más Y así poder estar en tus labios y en tu soñar Tu humilde sombra y el libro aquel Que te acompaña desde tu niñez Eso y mil cosas tuyas mi vida quisiera ser Quisiera ser como la canción que te guste más Quisiera ser como la canción que te guste más Quisiera ser como la canción que te guste más One-Man 1 Pe farms Quisiera ser como la canción que te guste más Bien, que te guste más T terms, ya que te guste más овые odpowied бывает Un rapport Aud 요 SWiane Festeja los seis de enero, su función San Baltasar El santo más cantandero que se pueda imaginar Por ser la de este santito, la función de los campas Ya armaron su bailecita los del barrio, cambacua, cambacua peña Cambacua peña, esta tí llegue porque eroja hijo Con el baracaba mi corazón, viva la función de mi cambacua Debajo de la enramada se entrevera el pelotón Lo mismo que en la viada de tropero charabón Y en tanto que don falucho cuidara el chipambo acá Me irritan botimba y pucha mientras bailan los cambacua peña Cambacua peña, esta tí llegue porque eroja hijo Con el baracaba mi corazón, viva la función de mi cambacua Si lo vieran pasar al amor, no le cuenten mi pena Que no sepa que fue mi ilusión Como huella en la arena Si la vieran pasar al amor Díganle que yo tengo Un ranchito, un arroyo, una flor Y que soy muy feliz Y que soy muy feliz Un ranchito, un arroyo, una flor Y que soy muy feliz Si lo vieran pasar al amor Si lo vieran pasar al amor, no le cuenten mi pena Que no sepa que fue mi ilusión Como huella en la arena El amor El amor El amor El amor Es un niño que sueña Si lo ven Si lo ven No le cuenten mi pena Si lo vieran pasar al amor No le cuenten mi pena Si lo vieran pasar al amor El amor El amor El amor Es un niño que sueña Si lo ven Si lo ven Si lo ven No le cuenten mi pena Si lo vieran pasar al amor ¿No le cuenten mi pena? No le cuenten mi pena Si lo ven No le cuenten mi pena Que linda que son las noches bajo el cielo correntino Que linda se ve la luna reflejada sobre el río Que lindos tus naranjas cuando están todos en flor Es como una nube blanca con su banto de ilusión Corrientes de mis amores nunca te podré olvidar Cuanto más lejos me encuentro más cerca de mí tú estás Y si un correntino olvida el suelo donde nació Es como olvidar la madre y eso no tiene perdón Que lindas que son las noches bajo el cielo correntino Que linda se ve la luna reflejada sobre el río Que lindo que es mi corrientes y en estampa colonial Tiene historias y leyendas y en afecto y amistad Corrientes de mis amores nunca te podré olvidar Cuanto más lejos me encuentro más cerca de mí tú estás Y si un correntino olvida el suelo donde nació Es como olvidar la madre y eso no tiene perdón Es como olvidar la madre y eso no tiene perdón Con barquitos de papel Con barquitos de papel jugué, jugué y el río también le conté Que una noche yo soñé con barquitos de papel Navegaba al ancho mar para después anclar donde yo le dejé Pero luego desperté y muy sola me encontré Fue que entonces recordé cuánto, cuánto lloré Y también cuánto lloré desde el día que se fue Es por eso que otra vez vuelvo a vivir igual que ayer Con mis barcos de papel, con mis ansias de volver A sentir ese plazor de besarle como ayer La, 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 la Pero luego desperté y muy sola me encontré Fue que entonces recordé cuánto, cuánto lloré Y también cuánto lloré desde el día que se fue Es por eso que otra vez vuelvo al día igual que ayer Con mis barcos de papel, con mis ansias de volver A sentir ese plazor de besarle como ayer La, 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 la. En la senda del jardín encantador Cuantas, cuantas margaritas suelo ver Las circundan jazmineros con primor Ofreciéndome el perfume de un querer Como en sueño todo azul y todo albor Es la luz primaveral a mi entender Como un beso santo de la madre que se adora La reina y señora, la del verdadero amor Primaveral, canción de amor que resucita Como una flor que al ver el sol de amor palpita Cantemos pues el gran querer en un primor Que nos llene de cariño lo mismo que el niño El calor del sol primaveral Margaritas y jazmines Pueblan los jardines de perfume y paz Margaritas y jazmines Pueblan los jardines de perfume y paz La tarde muriendo va sangrando en el horizonte Un rojo poncho de luz tendió sobre el litoral Y rumbeando al poblado del fondo del pedregal Cargada las lavanderas con sus atados de ropa mar María del Paraná, la llamada la más linda Quien sueña con su camba que muy pronto volverá Y dicen los del hogar que desde que él se marchó La rebosa lavanderita lo está esperando en el barrancán Me voy al alto Paraná Me voy al alto Paraná A la cosecha me han contratado Así le dijo su fiel campán A la María del Paraná Y de aquel día no volvió más Su Juan hizo un baracán Y la María lavando está en la barranca del Paraná Pero no sabe que desde allá Su Juan ya lo volverá Un verde camalo tal Después de una gran creciente A la orilla fue a parar De aquel triste barrancal Y entonces María vio Brillando junto a la flor Aquel sombrero de paja Que fue un orgullo de su camba Me voy al alto Paraná A la cosecha me han contratado Así le dijo su fiel campán A la María del Paraná Y de aquel día no volvió más Su Juan hizo un baracán Y la María lavando está En la barranca del Paraná Pero no sabe que desde allá Su Juan ya lo volverá Su Juan ya lo volverá Era una tarde muy linda de sol Una canoíta navegando vi Que río abajo muy lenta pasó Por aquel remanso muy cerca de mí Era un mocito y por ahí me miró Y desde la playa yo le sonreí Y al saludarle en el agua cayó Mi pañuelo morotín Toda la tarde lo esperé Deseando que volviera al fin Pero no regresó Pero no regresó Y el río se llevó Aquel pañuelo morotín Era un mocito y por ahí me miró Y desde la playa yo le sonreí Y desde la playa yo le sonreí Y al saludarle en el agua cayó Mi pañuelo morotín Toda la tarde lo esperé Deseando que volviera al fin Pero no regresó Y el río se llevó Aquel pañuelo morotín Toda la tarde lo esperé Deseando que volviera al fin Pero no regresó Y el río se llevó Aquel pañuelo morotín En un pueblito de mi collientes Rincón lejano donde nací Lugar que besan soles ardientes Y tiene acento el del guaraní Hoy tu boca me dio una noche Bajo el embrujo del ñasa indé Un juramento que tuvo el broche De tus labios color tú Junto al hechizo de los azares Y los hermosos burucuyá Te di entre besos dulces cantares Que acompañaba a mi embarca Ducha tan bella, gloria tan pura Pasión tan grande jamás viví Yo fui el esclavo de tu ternura Yo fui el esclavo de tu ternura Bajo aquel cielo de Taragüí Después la vida por su camino Me fue llevando lejos de ti Y es hoy distinto nuestro destino Al que soñamos en Taragüí Más en los largos años ausentes Nunca me olvido de un ñasa indé Y un juramento que allá en corrientes Me hizo tu boca color tú Junto al hechizo de los azares Y los hermosos burucuyá Te di entre besos dulces cantares Que acompañaba a mi embarca Dicha tan bella, gloria tan pura Pasión tan grande jamás viví Yo fui el esclavo de tu ternura Bajo aquel cielo de Taragüí Romántico y tristón está mi corazón Desde que tú volviste Un mal presentimiento Me está poniendo triste Se agolpa en mi razón La triste sensación De que tu amor no existe Tal vez te diste cuenta Que nunca me quisiste El cielo está muy gris La lluvia ya mojó El campo y el jardín Que ayer feliz nos vio Paseando enamorados Y cantando por la dicha Que hoy se ensombreció Romántico y tristón Está mi corazón Desde que tú volviste Hay algo diferente Que deja en una duda Donde el amor brilló Se agolpa en mi razón Se agolpa en mi razón La triste sensación De que tu amor no existe Tal vez te diste cuenta Que nunca me quisiste El cielo está muy gris La lluvia ya mojó El campo y el jardín Que ayer feliz nos vio Paseando enamorados Y cantando por la dicha Que hoy se ensombreció Romántico y tristón Está mi corazón Desde que tú volviste Hay algo diferente Te deja en una duda Donde el amor brilló Donde el amor brilló Donde el amor brilló Donde el amor brilló Vino Vencida y sin esperanza Anduve por mil caminos Buscando el ansia de un corazón Qué triste fue mi sendero En la noche sin olvido Y fue tu llanto sincero Milagro pleno de amor y fe Tus lágrimas me salvaron Por eso bebí tu llanto Por eso te quiero tanto Y hoy río y canto Pues hoy feliz Tus lágrimas me salvaron Y en besos se convirtieron Que nuestros labios unieron Con gran amor Sembraste con aquel llanto El más puro y dulce sueño Forjando un amor eterno En mi corazón Tus lágrimas me salvaron Y en besos se convirtieron Y en besos se convirtieron Que nuestros labios unieron Con gran amor Sembraste con aquel llanto El más puro y dulce sueño Forjando un amor eterno El más puro y dulce sueño En mi corazón 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 Desde la selva virgen viene bajando, harto de tanto verde buscando luz, un río misterioso, bravo y hermoso, y que de ser arisco tiene virtud. Antes de dar sus aguas al mar inmenso, se abren mil arroyos con un canta y un enjambre de islas verdes veranda, hacen este milagro del Paraná. Delta hermoso, nube verde que se pierde en el confín, maravilla que florece entre frutos de rubí, imponente, milagroso, eres delta del Paraná, y hay entre las marañas de las entrañas del matorral, como una apuñalada roja encarnada se ve a un ceibal. Antes de dar sus aguas al mar inmenso, se abren mil arroyos con un canta y un enjambre de islas verdes veranda, hacen este milagro del Paraná. Delta hermoso, nube verde que se pierde en el confín, maravilla que florece entre frutos de rubí, imponente, milagroso, eres delta del Paraná, y hay entre las marañas de las entrañas del matorral, como una apuñalada roja encarnada se ve a un ceibal. Delta del Paraná. Delta del Paraná.